En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. La economía de Apatzingán está colapsada. Derivado del recrudecimiento de la violencia, ya han cerrado más de 300 negocios y comerciantes auguran que el resto no podrá sobrevivir abierto ni un mes, de no inyectarse recursos por 500 millones de pesos para la reactivación económica de la otrora próspera región. Estar casi paralizados. La economía de Apatzingán no se está moviendo. Nadie tiene dinero para pagar su renta, servicios ni luz. Prácticamente el negocio de Apatzingán, el 30% ya cerró. El otro estamos por cerrar. Carlos Salavé, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Apatzingán, alertó que los más afectados tendrán dificultades para cumplir obligaciones fiscales, pagar sueldos y surtir sus negocios. Lo que estamos proponiendo, como está la situación, es no pagar impuestos. No pagar impuestos estatales ni federales a una petición del comercio. Eloisa Parra, directora de Desarrollo Económico de Apatzingán, reconoce que el ayuntamiento tiene registro de 200 negocios que han cerrado de diversos giros. Principalmente son los rubros de abarrotes, de ropa, de zapatos, todo lo que son giros blancos. Son la gente que ha cerrado, que ganan poco. La situación es tal que varios comerciantes entrevistados aseguran que Apatzingán vive la peor crisis de su historia desde octubre pasado. Pues no se ve avance, la verdad. No se ve avance. Muy poca gente en la calle circulando. No, no tenemos ningún avance. ¿De cuándo empezaron sus pérdidas como comerciantes? Hace dos semanas. ¿Cuándo han caído las ventas? En un 90%. ¿Y eso, eso nomás hace dos semanas, o ya venía de antes, o ya venía bajando ya desde antes? Ya desde antes. ¿Cuántos están en años, o meses? Yo creo que un año. ¿Y la más de aquí es peor? ¿Cuál ha sido? Estas dos últimas semanas. ¿De antes cuánto le ha bajado su cuento? También los ciudadanos se quejan de que luego del desabasto viene la consecuente alza de precios en los pocos productos que se pueden conseguir. Están subiendo, como decir, el cigarro le suben a cuatro pesos. ¿Cuánto costó? El refresco te costaba diez pesos, ahorita te cuesta once o cincuenta. ¿Se que subieron los precios de algunas cosas, ¿les ha impactado ustedes? Pues sí, sí nos afecta también. ¿Qué es lo que más le impacta que hayan subido? Pues se hace cuenta, el azúcar, el arroz, el frijol, pues es lo que más compro. Pues sí han subido como cinco pesos cada producto, sí. ¿Está más difícil la hora para ustedes? Pues sí. ¿El trabajo cómo anda? ¿Difícil? Difícil. La Canacua Patzingán reconoce que la cuestión de seguridad ya está mejorando, no así la económica. Lo que es la seguridad está muy bien, está perfecto, ha mejorado muchísimo, los negocios están abiertos. Lo que no ha mejorado es la economía, o sea, la economía es lo que estamos peleando. Nuestra línea de regateo, nuestra línea de presión es la economía. Las autoridades lanzaron un programa emergente para apoyar a los pequeños comerciantes. Claro que se les dará todo el apoyo, se les dará un apoyo económico la próxima semana por instrucciones de nuestro gobernador Fausto Vallejo. Es poco, sé que no es mucho, son 20 mil pesos y serían 200 negocios. ¿Pero los que están cerrados? Principalmente los que están cerrados y los que fueron afectados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.